Gracias. 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 la lógica estrictamente académica e invitar, sobre todo, a no académicos al seminario. Es decir, queríamos escuchar a tecnólogos que trabajan directamente en sus fábricas, queríamos escuchar a agentes políticos, queríamos escuchar a responsables institucionales, también invitamos a…, creo que fueron dos académicos muy especializados en dos cuestiones que nos preocupaban mucho, etcétera. Bueno, al cabo de dos años de seminario, y este año, en octubre, comenzaremos la tercera edición, dijéramos, bueno, por ahí pasaron 21 personas especialmente invitadas y luego en el debate, fueron del debate los que participamos del seminario casi siempre muy contenido, entre alrededor de 15 personas como media, bueno, pues, obviamente se plantearon todo un montón de cuestiones, todo un montón de cuestiones que tenían que ver o que tenían que disparar, desde luego, desde el propio lugar de las ciencias sociales cuando hablamos de fábricas de creación, ¿qué podemos aportar, dicho de otra manera? Y discutíamos alrededor, o no concedíamos demasiada ventaja a esto que parece obvio, que es el poder del paradigma tecnológico. Discutir a altas alturas, a partir de discutir a altas alturas de la importancia de la tecnología, no ya solamente en los procesos productivos, no solamente en los procesos de fabricación, sino en nuestra propia vida cotidiana, asumíamos aquella vieja tesis del sociólogo de origen norteamericano, aunque trabaja en Inglaterra, Escolas, cuando hablaba de que hay que hablar más bien de las formas tecnológicas de vida, ¿no? No teníamos mayores problemas, pero ¿dónde se situaban la cuestión fundamental? La cuestión fundamental se situaba que nos vamos dando cuenta que, además de tecnología, además del análisis de procesos de robotización, la automatización, la incorporación de, en fin, de tecnologías polivalentes al mundo de las fábricas, etcétera, estas requerían o siempre asomaban, aunque a veces de una manera un tanto incómoda, asomaban siempre, bueno, lo que nosotros, con un concepto un tanto técnico, llamábamos conocimiento social. Bueno, la fábrica no es solamente tecnología, la fábrica no es solamente aquello, como definió en su momento Daniel Cohen, por ejemplo, tenemos que analizar, decía, las fábricas sin trabajadores, se estaba refiriendo claramente a todo el proceso de robotización, o tenemos que hacer posible que la fábrica 4.0 o la industria 4.0 realmente eleve la competitividad y la productividad, ¿de acuerdo? No vamos a discutir esta tesis, aunque habría bastante que discutir. Nosotros nos trasladamos a la pregunta, bueno, ¿y qué tipo de conocimiento social requieren este tipo de planteamiento? Y, en segundo lugar, ¿qué consecuencias generan? ¿Qué consecuencias generan? Porque aquí había al menos cuatro tipos de problemas que nos preocupaban y nos siguen preocupando. Hay más, pero permitidme que los concentre exactamente en cuatro. Había uno que tenía que ver, ciertamente, con qué estaba pasando con todo el problema del relevo generacional, problema, desde nuestro punto de vista, estructural. Segundo lugar, ¿qué está pasando con el tema del empleo? No era verdad que la sociedad del conocimiento hubiese sido una sociedad más igualitaria, sino, al contrario, había incrementado de una manera sustancial el grado de desigualdad. Los datos empíricos eran tajantes al respecto. ¿Por qué? Porque frente a la idea de que para alcanzar ese grado de competitividad y productividad se requiere una gran cualificación tecnológica, nos encontramos con que, en el mejor de los casos, los estudios empíricos nos están diciendo que solamente entre el 20 y el 25% de la población puede potencialmente colocarse en este nivel. Insisto, con sus contradicciones desinteres. Claro, la gran pregunta que se habría en consecuencia es, bueno, ¿y qué ocurre con el 75% de la población que trabaja básicamente en el sector servicios y que no puede, por diferentes razones, acceder a este nivel de cualificación tecnológica? Dicho de otra manera, ¿qué hacemos con todos aquellos sujetos que no podemos definirlos como con un talento especial? Bueno, aquí hay un problema. A mí me recuerdan mucho las tesis de economistas y sociólogos norteamericanos, Cohen, Bill Horson, McAfee, el propio Richard Flory, etc. Hablamos mucho de la innovación tecnológica y de las fábricas tecnológicamente dirigidas, pero quien crea los puestos de trabajo son las empresas de servicio. Esto es un problema importantísimo. Claro, nos dimos cuenta a continuación que estamos, además, sobrevolando otra cuestión que cada vez parecía más fundamental y que estaba afectando a todo este planteamiento, que es la mutación demográfica. Tema absolutamente fundamental. ¿Por qué? Bueno, nos encontramos, te decía, con unas tasas de paro, especialmente de paro juvenil, desconocidas, pero con una población activa juvenil de 18 o 29 años, que es la mitad de lo que era la década de los 80. Es decir, este es un dato absolutamente fundamental. Es decir, estamos hablando de transformaciones en el plano del empleo partiendo de poblaciones desactivas, insisto, entre 18 o 29 años, es decir, la población activa joven, que es la mitad de lo que era la década de los 80. Bueno, aquí, decíamos, algo pasa. Y, en cuarto lugar, nos encontramos con un análisis estricto de otra gran cuestión, que era cómo se estaban transformando o cómo estábamos viendo que estaban transformando no solamente el propio sentido del empleo, sino el propio sentido del trabajo. ¿Qué estaba tratando? El trabajo como identidad humana, el trabajo como aquello realmente que no solamente te permite vivir, sino que para muchos es la vida en sí misma. Bueno, ¿qué está pasando con todo esto? Bueno, la desigualdad era un elemento que atravesaba todo este hecho. Nos dimos cuenta, en definitiva, con estos argumentos que teníamos que empezar a repensar, sobre todo a partir de una idea fuerte de qué es el conocimiento social llevado al plano de la fábrica, porque nos parecía que no tenía mucho sentido la discusión alrededor del tema de innovación tecnológica, porque te hicieron un círculo que no tiene salida. Yo no voy a discutir la robotización, la robotización está ahí. Les molesta mucho a los ingenieros cuando les obligas, a los ingenieros tecnólogos, a los que están trabajando a pie de obra en este tipo de procesos, cuando les interroga sobre, oye, ¿os habéis planteado sobre las consecuencias de todo esto? Bueno, les molesta mucho. Lo he sufrido en persona, en debates, en escritos y tal, y es un recorrido arduo, porque es verdad que ellos te plantean desde su realismo pragmático, y si no hacemos esto, ¿qué? Lo cual es verdad, pero que eso sea verdad no evita tener que plantearse el otro gran problema que tenemos por detrás, lo cual te obliga a tener que atisbar otro tipo de soluciones. Bueno, nos encontramos con que, a partir de aquí y después de las dos grandes transformaciones que ha sufrido Europa en los últimos 15 o 20 años, especialmente el tránsito de la sociedad industrial clásica, la sociedad del conocimiento y las consecuencias que provoca la crisis económica, estamos probablemente en disposición de poder comenzar a ver cómo hay otro tipo de industrias, que algunas son nuevas, otras muchas novedosas, que se van abriendo a campos que, bueno, pues que parecía que estaban un tanto prohibidos, pero que en estos momentos comienzan a ser respuestas posibles a todo este conjunto de problemas de una forma muy rápida y sintética, o sé citado, ¿no? Y desde aquí hablamos directamente de industrias emergentes, ¿no? Construimos una tipología en base a cinco tipos de industrias, no están todas, evidentemente, tampoco lo hemos intentado, sería demasiado pertencioso por nuestra parte intentar hacer esto, y en segundo lugar, construimos a su vez todo un marco analítico conceptual que nos podría realmente solventar el problema de la análisis empírico concreto de ese tipo de industrias, ¿no? Con un tercer apartado que a nosotros es clave y que nos está dando además jugosos resultados, que es el tema un poco de las consecuencias que todo eso genera, ¿no? Porque a veces te das cuenta que respuestas que aparentemente no tendrían que dar mucho juego o no tendrían por qué transformar la realidad, resulta que están funcionando bien y no son ni radicalmente revolucionarias ni radicalmente gratuitas, simplemente son propuestas que, dicho en términos coloquiales, están haciendo las cosas bien, hacer las cosas bien, hacer las cosas con responsabilidad y a veces desde respuestas muy micro, que a nosotros fundamentalmente nos interesan muy mucho. Insisto, no vamos a discutir ahora ni en el dominio de Google, ni en el modelo de Amazon, etc., etc., pero sí vemos que entre Google, Amazon y otras muchas respuestas hay mucho campo de juego, ¿no? En esto exactamente estamos trabajando, y aquí un poco el concepto de industrias, de fábricas emergentes, etc., etc., y de determinado tipo de sectores, ¿no? Hay algunos sectores que inevitablemente se nos han abierto, por ejemplo, estamos analizando las industrias del fútbol, nos estamos divirtiendo mucho, pero no, pero te das cuenta realmente que es algo que habitualmente se hemos considerado un deporte, pero resulta que cuando te metes a leer toda la literatura que hay, a lo que entienden de todo esto, pues te das cuenta que es una gran industria, una gran industria, además genera conocimiento social y demás, y nos estamos sobre todo centrando en todas esas industrias que han convertido su idea fuerte de marca como una nueva identidad, y donde realmente las estrategias de marketing están en sí mismas adosadas al propio producto, etc., que tienen unas relaciones intensas con el lugar. Bueno, no tengo tiempo, porque no quería tampoco pasarme, pero habíamos traído una serie de vídeos que, si hubiésemos tenido más espacios, podríamos haber proyectado absolutamente deliciosos, donde, a través del análisis de las propias páginas web de algunas de estas industrias, uno comienza a darse cuenta realmente que estamos ante un nuevo paradigma, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo le voy a ceder la palabra a mi compañera Uskin, que os va a contar un poco los entresijos concretos de la investigación. Bueno, Arrachal León, y un placer también estar aquí, aunque sea un poco de polizón. Acompañante del ponente principal. Bueno, ciertamente nos estamos interesando muchísimo por la emergencia de este nuevo paradigma industrial. Nosotros partimos como premisa teórica prácticamente de que, efectivamente, hay mundos emergentes también en el entorno industrial. Y cuando nos recogemos o utilizamos el propio término de industria, no es únicamente para hacer referencia a una industria de tipo tradicional, del que seguramente todos tendríamos en la cabeza, sino incluso para releer el propio concepto de industria, porque creo que esto está ocurriendo. Y, por tanto, creo que hay mundos que experimentan con formas de producir, distribuir, compartir o crear, pues, diferentes. Diferentes a los que han sido hasta ahora los términos tradicionales de la industria que todos conocemos. Por tanto, bueno, estaríamos hablando de industrias casi también expandidas, donde, bueno, por la propia aportación de Javier, no solo nos tenemos que concentrar en empresas, sino también, y esto Javier insiste constantemente, en que nos tenemos que fijar en los artesanos, que los hay de todos los tipos, o en los usuarios, o en los que, bueno, esas nuevas categorías que están surgiendo en los mundos o en los entornos industriales. Por tanto, tampoco ni siquiera las categorías que utilizamos, o por lo menos la diferenciación analítica de las diferentes industrias a las que nos acercamos, las entendemos como compartimentos estancos, porque, bueno, nosotros consideramos y creemos que, a día de hoy, pues, bueno, ya está bien reconocida que la clasificación de las ocupaciones que utilizamos en las estadísticas oficiales está obsoleta, la diferenciación de sectores que utilizamos en las estadísticas oficiales está obsoleta, y, por tanto, bueno, entendemos que son categorías abiertas y absolutamente incluso transversales. Incluso en ocasiones, bueno, ni siquiera son fáciles o ni siquiera posibles de determinar. Y, bueno, utilizamos casi, bueno, las utilizamos casi a modo de tipo ideal pues para, bueno, ver qué está ocurriendo en esos entornos. Ha dicho Ander que diferenciamos o por lo menos nos acercamos a cinco tipos de industrias diferentes. Las primeras serían las industrias del descubrimiento, digamos, bueno, de base más científico-tecnológica, si queremos, pero donde también creemos también que se está experimentando con formas de descubrimiento, pues, alternativas o por lo menos bastante vanguardistas en este terreno. Bueno, productos, entornos de base científica principalmente. El segundo campo serían las industrias de creación, donde, bueno, podemos decir que nos estamos centrando básicamente en las industrias culturales y creativas, pero entendiendo estas no como su definición política nos dice que las tenemos que entender, porque, bueno, tenemos investigadores que desde esta perspectiva han analizado muy profundamente la gastronomía. y no la gastronomía ni siquiera en términos turísticos, sino, bueno, más bien de experimentación profunda. El tercer entorno serían las industrias de la experiencia, donde, bueno, básicamente estamos analizando, en este caso, bueno, un grupo de investigadores está analizando el sector turístico ligado a las experiencias y donde también, bueno, otra vez en esa relación un poco ambigua entre los diferentes campos, bueno, también se da cabida a la gastronomía también como experiencia. Pero, bueno, efectivamente, hay incluso la categoría de industrias de la experiencia también se está utilizando a nivel europeo y seguramente cada vez la iréis escuchando más. En cuarto lugar estarían las industrias del deporte en general, pero, bueno, con un interés especial en las industrias, perdón, en los deportes de riesgo, no sé, bueno, es una categoría un poco difícil. Más bien, a mí me gusta más el término anglosajón, que es lifestyle sports, deportes, estilos de vida, donde, bueno, existen, digamos, elementos, creo yo, muy interesantes para el análisis sobre la forma en la que diferentes entidades, no solamente empresas, están experimentando a la hora de generar, en este sentido, no solo productos y servicios, sino también contenidos culturales. y sentidos y, digamos, en este caso, bueno, sí, recursos para afrontar la vida cotidiana. Y en quinto lugar, tenemos a un grupo de psicólogos sociales muy interesados en las industrias de la conciencia, que es, bueno, seguramente el campo más abierto, heterogéneo, donde nos estamos concentrando en las industrias de lógica terapéutica con base principalmente psicológica, pues, básicamente, el mundo del coaching, de la autoayuda y de todos los entornos terapéuticos que, bueno, están en expansión en nuestra sociedad contemporánea. Y estos cinco campos, pues, abordamos, como bien ha dicho Ander, pues, sobre todo, pues, bueno, abordamos diferentes dimensiones de análisis. En este caso, la dimensión principal es cómo están afrontando y, en algunos casos, utilizando el conocimiento social. Es el elemento transversal que consideramos une a las diferentes industrias que diferenciamos y, sobre todo, entendemos este conocimiento social como formas de articulación con las instituciones sociales, los imaginarios y los diferentes grupos sociales implicados en estos entornos, porque, como ya he dicho antes, no solamente nos concentramos en empresas. Nos interesan muchísimo sus estrategias de marketing, de comunicación, porque estamos convencidos de que también existe un marketing expandido, un marketing distribuido, donde las diferenciaciones clásicas entre consumidor, productor y distribuidor han desaparecido en muchos terrenos industriales. Nos interesa, en este caso, también su comercialización, porque, bueno, se está experimentando con canales hasta ahora o estrategias hasta ahora por lo menos poco comunes. Y, bueno, sin duda consideramos que debemos analizar la productividad que generan, pero no el nivel productivista que utilizan, sino la productividad en sus diferentes dimensiones, en este caso, en valores económicos, pero también sociales, culturales o identitarias. Y, a su vez, nos interesa también muchísimo entrar a estudiar a fondo estas industrias, porque consideramos que recurren muy fuertemente al capital humano, a conocimiento de altísimo nivel, aunque, sin embargo, en su estructura interna y en el empleo y la estructura laboral que generan, pues, existen múltiples contradicciones, como pudimos comprobar, por ejemplo, al estudiar la trayectoria profesional de los artistas vascos. En este caso, sin duda, al estudiar el empleo y la estructura laboral, tenemos que dejar la puerta abierta a la economía informal que atraviesa profundamente estos sectores y estos entornos, a las propias contradicciones que está generando en cuanto a estructuras laborales completamente dualizadas, donde algunos empleos están altamente valorados y otros, sin embargo, muy bajamente valorados. Y, sobre todo, en la fase de las contradicciones o de las consecuencias, mejor dicho, pues, de todo el mundo que queda fuera de estas industrias o del actual sistema económico principal, digamos, todas las expulsiones que esta estructuración económica nos está conduciendo. Y el último campo de análisis, también para nosotros muy importante y muy interesante, muy fructífero también en todos sus terrenos, es la relación con el entorno, la relación con las ciudades de estas industrias, la relación con los entornos rurales, también tenemos investigadores muy interesados en esto, cómo, digamos, estas lógicas tradicionalmente urbanas están también conduciéndose al entorno rural y redefiniendo el propio entorno rural y, por tanto, las relaciones con el entorno, con el entorno físico y humano, para nosotros es fundamental entenderlo en estos terrenos. Por tanto, es más, como decimos, una investigación abierta, ecléctica, multidisciplinar, donde tampoco pretendemos hacer, como decimos, ni una medición ni un mapeo de estas industrias, porque nos parecen mundos industriales emergentes donde se está generando o, por lo menos, se está experimentando con un tipo de conocimiento social que, bueno, hasta ahora, pues, bueno, no lo veíamos, por lo menos, configurado de estas características y donde, además de dar cabida a los propios agentes tradicionalmente industriales, pues, debemos también atender otros mundos de creación y de, bueno, de compartir y experimentar. Y nada más. Muchísimas gracias. Nos gustaría que continuara el debate anterior también, con la misma intensidad, claramente. Bueno, pues, muy bien. Muchísimas gracias a los dos por esta intervención, que ha sido muy breve. Hemos recuperado ya todo el tiempo que teníamos perdido. Entonces, tenemos ocasión para dialogar. Y, bueno, como se ve, es un proyecto completamente abierto. La lista de las cinco tipos de industrias o fábricas está abierta, o sea, como habéis dicho los dos, ¿no? Y igual pueden surgir más ideas al respecto, porque es un proyecto de investigación en marcha, en el cual se parte, efectivamente, de las fábricas de creación y del sector cultural y creativo. Es interesante. Yo plantearía estas dos cosas para abrir el debate. De, digamos, lo que se llama la economía de la experiencia, que es una terminología que procede de los países nórdicos. Si en los procesos creativos, pues, como los que anteriormente, justo en la mesa redonda anterior se han aludido, si hay el concepto de experiencias, la experiencia creativa como actividad colectiva, si cabría entrar en este concepto. Es decir, tú has dicho, Auskin, que están vinculados los dos, las industrias de creación y las industrias de la experiencia. Entonces, quizá a mí me interesaría en particular esto. Y, desde luego, yo, estando mi querido colega y amigo Ander Burruchaga, con las industrias del deporte, que ya le veo convencido de su relevancia, etcétera, etcétera, yo, como acabo de venir de Argentina, y hace años en nuestro libro, La luz de la luciérnaga, que hicimos a medias diálogos de innovación social, entonces yo le proponía el ejemplo de innovación social al Leti de Bilbao, o sea, en el País Vasco, como, vamos, innovación social en su origen, pero que luego ha evolucionado a una gran industria. La Leti de Bilbao es una de las principales industrias, con condiciones cuasi religiosas, sin duda, porque es la catedral, es la catedral donde se juega, claramente identitarias, o sea, digamos, y diríamos en este momento, sería sospechosísimo, tanto más como los artistas, que no fuera la Leti de Bilbao viviendo en Bilbao. O sea, que entonces diríamos, bueno, entonces yo en Buenos Aires estuve haciendo la indagación, mi idea, mi propuesta a Ander en aquel diálogo era que esto había sido innovación por imitación, o sea, como los ingenieros británicos que venían a explotar las minas, las minas del Nervión, en la zona del Nervión, como jugaban al fútbol, digamos, y tenían un estatus social considerable y ganaban mucho dinero, entonces, dicho en términos latinoamericanos, los indígenas, los indígenas eran los habitantes, éramos los habitantes, digamos, de esa zona, imitaron para obtener un estatus social, o sea, digamos, jugar al fútbol, pues era, digamos, subir de estatus social, parecer un ingeniero, un ingeniero que entonces se creó la Escuela de Ingenieros Industriales, pues poco después, pero todavía no existía. Entonces, me he enterado, y esto es la novedad y se la quiero comunicar a Ander, que el origen en Argentina, Argentina es el gran emporio del fútbol, desde el punto de vista, precisamente, de participación social, de pasión social, en fin, es algo impresionante estar en Argentina, y la rivalidad River Plate-Boca Juniors, como tú mismo estabas diciendo ahora, pues es mayor casi que la del Real Madrid y el Barça, o sea, probablemente mayor, ¿no? O sea, bueno, el River Plate, como su mismo nombre indica, mantiene su nombre británico, ¿por qué? Porque, efectivamente, el origen es exactamente el mismo, pero en este caso eran, no en el sector minero, sino en el sector de los ferrocarriles. Fueron los ingenieros también británicos que hicieron los grandes tendidos de ferrocarriles en la República Argentina, diríamos, quienes jugaban luego al fútbol, les imitaron también, y por lo tanto tenemos, por lo tanto, una innovación social que también es identitaria. O sea, Argentina, digamos, padece todo el país, toda la República, si no se clasifica para el Mundial, desde luego, ¿no? Pero incluso si no gana el Mundial, y si Messi no consigue ganar el Mundial con la selección argentina, hay una deuda y se vive con unos grados de frustración absolutamente impresionantes, ¿no? Es un fenómeno todavía más notable, vamos, digamos, los aficionados, los hinchas del Aletidabilo, es gente civilizada, civilizadísima, comparado con la pasión religiosa que hay allí en Argentina, ¿no? Entonces, quiero decir que las industrias deportivas, de las cuales ya hay dos ejemplos globales muy importantes, que son, por supuesto, el Barça y el Real Madrid, diríamos, con presupuestos gigantescos, que viven de la imagen mayormente, o sea, de la gestión de la propiedad, de la propiedad intelectual, son industrias creativas, en el sentido auténtico del término, en el sentido que José Muñoz esta mañana y Andrés Tancona hace un rato recordaban, ¿no?, basado en la propiedad intelectual. Yo no sé cuántas camisetas saca al año el Aletidabilo, pero la Real Sociedad saca dos o tres, o sea, y se venden, ¿eh?, y se venden. Pero quiero decir que la innovación mayor, en este caso, digo por provocarle a Ander, es la Real Sociedad, sin duda, porque tiene su camiseta en chino. Y entonces ya, por lo tanto, ya nosotros, yo no soy hincha en particular de la Real Sociedad, pero eso sí que es una innovación, eso es la introducción de la cultura china en forma de publicidad y es sabido, lo digo, para información, por ejemplo, de Jesús, que igual no tienes esta información, que cuando, independientemente del equipo del que seas, cuando la Real Sociedad le ganó hace un año o dos años al Real Madrid aquí en Atocha, el empresario chino que financia a la Real Sociedad y aporta un dinero considerable y que va a aportar dinero a la remodelación de Anoeta, solo por haber ganado al Real Madrid, dado los beneficios enormes publicitarios que había tenido en China, le regaló, pues no me acuerdo cuánto, o sea, una propina de 10 millones de euros, creo que le dio, ¿no? Quiero decir que el anunciarse en chino, creo que hay ya otro equipo, el español, me parece, que también ha pasado a anunciarse en chino, ¿no? Y esto da idea de hasta qué punto, digamos, una industria bien montada y que se ha globalizado, se ha expandido globalmente a través de las redes, en un momento dado es que en origen era una innovación social y sigue siendo fuertemente identitaria y cultural, etcétera, etcétera, pero se ha globalizado, este tipo de industrias son fascinantes, son interesantísimas, no están estudiadas, o bueno, algo están estudiadas, Auskin es el gran experto en la materia, pero queda muchísimo por hacer y en cualquier caso, hombre, se ha estudiado la Corrica, perdón, la Corrica no, la Veovia San Sebastián, o sea, el Instituto de Estudios de Ocio de Deusto ha estudiado como ejemplo canónico de lo que es un gran negocio, la Veovia San Sebastián es un gran negocio, lo monta el Club Fortuna y se nutre durante todo el año, solo con la Veovia San Sebastián, vive y genera beneficios. Entonces, esta es un poco la idea del proyecto, pongo el ejemplo este del sector deportivo, es decir, hay nuevas industrias emergentes o nuevos negocios que difícilmente se les puede llamar industrias si seguimos pensando en el sector manufacturero, o sea, que es un poco el problema que tenemos aquí en Euskadi, o sea, que quienes lideran las políticas industriales normalmente son ingenieros, digamos, procedentes del sector manufacturero en gran medida. Entonces, nosotros estamos intentando introducir otro, utilizando la terminología de industria, pero cambiándole el sentido, efectivamente, estamos intentando introducir otros conceptos, otras nuevas formas de producción, de consumo, muy vinculadas al entorno social y altamente innovadoras y para que, digamos, que se puede ser innovador también respecto al mismo concepto de industria. Estas fábricas de futuro, que son, ya hay varios ejemplos, entonces, si a ustedes se les ocurre algún ejemplo más, pues con mucho gusto estaríamos interesados en estudiarla. Bien, casi he hecho yo también una tercera ponencia, o sea, como se ve, trabajamos en equipo y ahora sí que tienen ustedes la palabra para intentar. Bueno, yo lo único que contestar una cosa, Javier, entre las frustraciones que uno tiene en la vida, yo tengo una, que es mi intento de llevar a Marcelo Bielsa a la Universidad del País Bosco a que hice una conferencia. Estuve hablando con él un rato, una media hora, en el hotel donde vivía ahí en las arenas y tuve siempre la impresión que si lo hubiese presionado un poco más lo hubiese, o terminaba atrapado, pero me daba no sé qué, porque me pareció que detrás de esa especie como de carácter tan frío, tan distante, estaba delante de un niño pequeño y entonces no me atreví y me empecé muy frustrado. Me hubiese gustado mucho llevarla a la una magna, siempre la universidad me hubiese dejado cobrar dos euros la entrada porque hubiéramos sacado dinero para otros menesteres, como indicabais antes. Vale, gracias. Hubiésemos llenado, obviamente. Hubiera llenado incluso San Mamés. Venga, abrimos el diálogo. Si no hay intervenciones, sí. Adelante, Jesús. Bueno, iba un poco al mismo sentido que tu comentario y tiene que ver con algo que ya se ha hecho en la mesa y es el hecho de que ese tipo de emergencia industrial no implica necesariamente un mayor ámbito de igualdad, sino justamente lo contrario. Simplemente era que si pudierais extender un poco cómo se cruzan estas industrias emergentes con cuestiones de género y cuestiones de valores que podríamos identificar como involutivos, o sea, cómo la innovación en términos de modos de producción se vincula o se alía con principios que podríamos suponer como regresivos en términos sociales. Pues a lo mejor de consolidación de estereotipos, de recreación en simulacro de procesos vivos, etc. O sea, digamos, en lo que se supone una especie de industrialización de procesos experienciales vivos, reales. Sí, bueno, brevemente. Nosotros, sin duda, partimos del diagnóstico de que la sociedad de conocimiento genera mayor desigualdad y mayor fragmentación social. Y estas industrias emergentes son, claro, el reflejo de esto mismo. Sin duda, si analizamos ya sea el sector del deporte o el sector de las industrias culturales y creativas, nos daremos cuenta, por ejemplo, que hay diferencias de género muy palpables. Y todavía hoy las creadoras vascas siguen defendiendo un papel mucho mayor del que han tenido tradicionalmente. Por ejemplo, o en el deporte, qué decir, el deporte en muchísimas ocasiones reproduce una serie de estereotipos o, por lo menos, roles de género muy establecidos. Aunque también hay dinámicas que van rompiendo estos efectos. Por tanto, son mundos contradictorios, son mundos tremendamente abiertos, porque así lo consideramos. Y hay, yo creo, movimientos en los dos sentidos. Y, por tanto, de ahí también proviene el interés de extenderlo. Por unirlo también con cuestiones anteriormente citadas. Es decir, que la sociedad de conocimiento, además de generar conocimiento, genera muchísimo desconocimiento. Y es que la brecha se va abriendo entre aquellos que saben mucho y aquellos que se quedaron sin saber demasiado o sin poder acceder al conocimiento. De la misma forma que mayor educación genera también mayor incultura. Y esto son cuestiones contradictorias que están presentes en nuestra sociedad y, digamos, que tienen que formar parte del marco de análisis. Y no lo podemos escapar. No podemos evitar hacer discursos, digamos, artificiosos para resaltar lo bonito de una cosa sin atender a lo feo. Aunque no pretendidamente cartográfico, pero que sí que tienen un intento de interpretación de lo que está sucediendo, ¿estos análisis están listos para ser utilizados para orientar las políticas públicas o están listos para poder generar una especie de caja de herramientas para sindicatos o para, digamos, algún otro tipo de organización? ¿O es, digamos, algún tipo de conexión entre un proyecto de investigación como este y ámbitos de circulación del conocimiento fuera de lo académico? Bueno, en principio, como toda investigación sobre un objeto que, como comentábamos, es un objeto abierto, en principio nosotros lo ponemos a disposición de todo el mundo. Es decir, no estamos haciendo una investigación por encargo, esto es un elemento clave. Es decir, estamos haciendo una investigación que es, además, donde nos situamos. Nosotros tenemos claro cuando tratamos con qué modelo de investigación nos gusta trabajar algunas cosas. La primera es que nos parece que la investigación tiene que ser sostenible. Es decir, no se me está usted en grandes cuestiones que luego resulta que el proyecto te acaba comiendo a ti y te acaba realmente reduciendo a la nada. En segundo lugar, queremos seguir manejando un concepto de crítica social. De hecho, nos parece evidente. Y, en tercer lugar, nos parece que tenemos que manejar el concepto de responsabilidad. Nosotros aquí somos partidarios siempre de manejar un concepto de responsabilidad donde decimos que uno no solamente es responsable de lo que hace, sino también de aquello que pudiendo hacer no hace. Y, en consecuencia, nos parece que la investigación lo has dicho muy bien. Además, es un concepto que nosotros lo utilizamos mucho, que es la caja de herramientas. Al final, solemos decir, quizá por utilizar una expresión coloquial, que de la misma manera que un fontañer, un albañil, en fin, cualquiera de los grandes oficios tiene en su caja de herramientas, los investigadores sociales también la tenemos. Consecuencia, estamos siempre abiertos al diálogo y a la transferencia de conocimiento a los empresarios que participan y que nos atienden cuando les vamos a preguntar y les decimos que nos dejen introducir nuestras metodologías cualitativas, especialmente todos los análisis etnográficos y demás, y, por supuesto, a las instituciones públicas. Es verdad que siempre tienes ciertos problemas a la hora de que todo esto pueda penetrar. Hacer viable el conocimiento que producimos desde el conocimiento social en general y desde las ciencias sociales, que penetre a la hora de intentar servir de apoyo a políticas públicas, del tipo que sean, es altamente costoso. Siempre es costoso. Sí, de siempre es costoso. Y tienes que ser capaz de darte cuenta que, al final, cuando tú manejas criterios relacionados con cualquier tipo de política, al final, detrás de cada esquina está la decepción y el hecho de que es posible que no alcances aquel objetivo que pretendías alcanzar. ¿Antes esto qué? Seguir. Sí, yo quería añadir una cosa a la pregunta, Jesús, ahora que para ahora te doy la palabra. Vamos a ver, la Comunidad Autónoma Vasca funciona en base a planes de ciencia, tecnología e innovación. Ahora estamos en el CTI 2020, entra en la segunda fase. Entonces, la Unión Europea tiene su propia estrategia, que es la de la SM3, que ha explicado esta mañana Josian. Entonces, la Smart Specialization. Entonces, el Gobierno Vasco, no el Gobierno, porque los planes aquí se hacen, vamos, de manera, pasan por muchos filtros, el nivel de participación es muy alto en el diseño, pero tiene tres áreas prioritarias, que una de ellas es la fabricación avanzada, y cinco espacios de oportunidad, como ha explicado esta mañana José Muñoz. Bien, entonces, cuando desde la academia, desde la universidad, se señalan nichos, nichos se llamaban antes, nichos de oportunidad, ahora ya se les llama espacios, esto normalmente, y creo que es una reivindicación que ha salido repetidas veces, tanto en la sesión de mañana como en la de tarde, a los agentes del sector creativo, se pide financiación, se pide financiación para otra cosa, luego cómo se distribuye la financiación, esto ya dependerá de quién gobierne, y por lo tanto, ahí habrá unos criterios políticos de distribución, pero objetivo primero es convertirle a Hacienda, que es donde está siempre la gran dificultad, no sé si en Madrid, pero desde luego en Euskadi, siempre la dificultad es Hacienda, convencerle de que tiene que, en los presupuestos anuales, o a poder ser en los plurianuales, destinar un porcentaje de inversión, no solo a la I más D, el mítico 3% que España no ha llegado jamás, y que ha bajado, como es bien sabido, en los dos últimos años, sino también al sector cultural y creativo, el argumento es que es clarísimo, entonces diríamos, si conseguimos con argumentos diciéndoles es que fabricación avanzada es prioridad primera de la Unión Europea, también vuestra del Gobierno Vasco, y aquí hay nichos de oportunidad que son nuevas formas de fabricación, entonces, digamos, pensad en atribuir, esto es un poco lo que intentamos trabajosamente, digamos, con fracasos continuos, sin entrar en la cuestión de fondo que se ha planteado muy bien, y yo estoy muy de acuerdo con Santi, que una vez adjudicado un porcentaje de gasto público a tal sector, por ejemplo, al cultural y al creativo, o a otros sectores emergentes, entonces, habría que plantear el debate, si eso se debe dedicar a grandes infraestructuras, o a microagentes, o a microproyectos, o sea, pero eso ya depende del partido político que gobierne, o sea, pero si no se logra, primero, pasar la enorme barrera que es el presupuesto, el gasto público aplicado a ese sector, entonces, no hay nada que hacer, y como esos presupuestos se hacen por consenso y en procesos muy largos, pues ahí los académicos tenemos que intervenir señalando nuevos nichos, nuevas fábricas de futuro, e intentando convencer, dedíquese un 0,5% al sector cultural y creativo, sería extraordinario llegar a eso, bueno, como se puede dedicar a la solidaridad, digamos, del 0,7, etcétera, etcétera, y más desigualdad, a mí me sorprende, me sorprende un poco el dato ese que habéis sacado, desde el punto de vista de los análisis, ¿cómo habéis hecho esta, o cómo habéis llegado a esta conclusión? Eso me gustaría un poco saber, es decir, ¿qué parámetros habéis utilizado para poder analizar y llegar a esta conclusión? Que a mí me sigue sorprendiendo, y la segunda cuestión tiene que ver si habéis incorporado dentro del estudio lo que es diversidad e industrias creativas de este tipo, es decir, hay estudios muy interesantes de algunas ciudades de Copenhague o París, sobre todo Copenhague es lo que más he conocido, en el que han estudiado la capacidad de innovación derivada de la diversidad dentro de las organizaciones, la diversidad puede ser cultural, diversidad de género, etcétera, y han incorporado esa reflexión dentro de lo que puede ser la mayor capacidad que es elementado, que sería muy importante en las industrias creativas, en las nuevas industrias creativas. Bueno, el dato que os daba no es un dato que nosotros hayamos elaborado específicamente, es el dato que aparece en toda la literatura especializada al respecto, es decir, si te vas a leer a todos los economistas que se digan los análisis tecnológicos, Macafi o Milhorson o Cohen o Richard Flory y demás, prácticamente todo el mundo coincide, depende un poco de los países, pero aproximadamente un 20-25% de la población que tiene una formación técnica o tecnológica cualificada y que se colocan en los puestos de trabajo que, bueno, que están bien pagados, que son puestos de trabajo respetados, etcétera, ¿no? Los puestos de trabajo realmente que el nuevo modelo productivo requiere y necesita, ¿no? El resto, pues, queda dentro de eso que genéricamente se llama Macafi o Servicio en posiciones ciertamente pues diferentes, ¿no? Los aiders de que obviamente caen pues porque sus expectativas pueden estar democratizadas pero no tienen oportunidades para desarrollarse, un poco lo que autores como Bauman o como Saskia, Sassen, etcétera, hablan directamente, en una hablará de vidas desperdiciadas, en la otra habla de expulsiones, etcétera. Y el factor que cortas siempre, o dos elementos fundamentales, ¿qué formación, qué cualificación tienes? Y, en segundo lugar, ¿qué puesto de trabajo desempeñas y en qué empresa? De este análisis, lo que te resulta que hay este 20, 25, insisto, depende de las sociedades, ¿eh? Que quedan, digamos, en situación de lo que Richard Solia llama la clase creativa o Rizkin, haber hablado de analistas simbólicos, otros, otros hablan de gestores del conocimiento, etcétera, que es un poco lo que podríamos llamar la nueva aristocracia obrera, que ya no se tiene que ver, obviamente, con los sectores clásicos de las sociedades industriales, de las manufacturas y tal. Y luego hay otro sector importante que, desde antes, quedan fuera. ¿Por qué? Pues porque no han podido ajustar su vida a los requerimientos de la formación, no han tenido suerte o, sencillamente, han nacido en zonas del mundo especialmente poco favorecidas, etcétera, porque todo esto conlleva, a su vez, toda una geografía del conocimiento. Si os acercáis, por ejemplo, a los informes UNESCO, por ejemplo, tenéis un mapeo perfecto de los informes UNESCO, me refiero, sobre la extracción de la ciencia en el mundo, tenéis un mapeo perfecto. Lo mismo que si te acercas a leer todos los informes como el que hace la Universidad de Shanghái o el Times, etcétera, alrededor del tema de las universidades, y te encuentras con que realmente las 100 universidades de las más importantes del mundo, de las 180 prácticamente están en Estados Unidos. Bueno, esto te está dando dimensión realmente de la importancia que tienen los entornos en los cuales le estás educado para saber qué tipo de situación socioeconómica, socioprofesional vas a tener. Y luego, insisto, lo que ocurre es que de ese 75, ese 80%, depende de las sociedades, hay toda una variación de categorías y de posición nenes posibles, ¿no? Desde que seas la periferia de la periferia a que simplemente te quedes situado como periferia, pero en todo caso quedan fuera de lo que son un poco los sectores que marcan las dinámicas económicas, la clase creativa de la que habla directamente desde Florida. Esta es un poco... No, no, no. Es una discusión más profunda. De alguna manera, ligar eso a la sociedad del conocimiento creo que es un error desde mi punto de vista porque creo que la desigualdad ha existido con mayor profundidad porque esa sociedad del conocimiento existía solamente que también existía en una determinada clase que estaba de alguna manera dirigiendo las estructuras o las sociedades que teníamos. Entonces, a veces hay un discurso fácil, el de Richard Florida a veces es uno de ellos, que de alguna manera extrae de ahí una serie de conclusiones que me parece... Una de las conclusiones por ejemplo es el tema gay, por ejemplo, la importancia del gay en el impacto económico, etc. Entonces, quiero decir que a veces se extraen desde mi punto de vista conclusiones es mucho más desigual esta sociedad por el conocimiento que la sociedad anterior que la sociedad que podía ser hace 40 años o 50 años es más desigual por el conocimiento. Otra cosa es la estructura económica que pueda estar ligada también a esa sociedad. En estos momentos entre 30 y 34 años en Donostia el 60% tienen estudios superiores. el 60%. Quiero decir que a veces digo, a mí me da la impresión de que hay que trocear de alguna manera esa reflexión desde ese punto de vista. Pero cuidado porque lo que dices puede pasar no quiero meterme en una discusión contigo ya tendremos tiempo para charlar pero no, pero lo que ocurre cuidado porque una de las cosas que realmente se perciben en todos los estudios es que el crecimiento económico no supone creación de empleo y este es un dato fundamental de que crezcas económicamente no quiere decir que se vaya a crear con la misma materia. Lo que ocurre es que cuando planteas los mecanismos internos que medían la desigualdad de las sociedades es verdad lo que apuntas es innegable. La desigualdad está ahí es un componente estructural de la sociedad donde vivimos y de las sociedades de las que procedemos. Lo que ocurre es que ha habido momentos en los que el grado de igualdad ha sido mayor que lo que lo es en los últimos 20-25 años y los analistas se ocupan directamente del tema lo achacan directamente al dominio tecnológico asociado básicamente a la formación y a los nuevos sectores económicos dominantes que van sin que esto suponga que haya que que haya que edulcorar la situación ni cosa más. De la misma manera que el hecho de que tengas una formación no quiere decir que todo el mundo que tenga una formación va a pertenecer a estos colectivos especialmente favorecidos. Cuidado con esto. ¿Alguna intervención más? O ya lo dejamos yo creo que quedan abiertos muchos temas el debate ha sido muy rico quiero agradecer la presencia de Ander Burruchaga de Auskin Galarraga y de todos vosotros vosotras que habéis aguantado hasta el final eso es muy meritorio muchísimas gracias que ricas que ricas con estones.